Hola de nuevo y bienvenidos a otro capítulo de esta sección. En este capítulo vamos ya a empezar a implementar los endpoints que dijimos que íbamos a implementar a lo largo de esta sección. Si os acordáis teníamos dos recursos, el de héroes y el de poderes. Y vamos a empezar implementando el recurso de héroes. Entonces, para esta primera parte del curso vamos a utilizar datos estáticos para los métodos que implementemos. Por lo tanto los héroes no los vamos a almacenar en una base de datos ni en un fichero externo, sino que los vamos a almacenar en un array list simple y estático del que obtendremos los datos. Lo primero es, vamos a crear un par de paquetes. El primer paquete sería el modelo, model, y el segundo paquete sería el servicio, los servicios, que en este caso le vamos a llamar DAO. ¿Cuanto al modelo? Pues vamos a crear nuestro modelo de lo que sería un héroe, hero. Nuestro héroe va a tener una serie de atributos. El primer atributo que necesitamos es un ID, que va a ser el identificador único de los héroes, que nos va a servir para recuperarlo, si os acordáis, pasándolo como variable en el pack. El segundo atributo va a ser un string, que va a ser name, que va a ser su nombre real, su nombre de identidad secreta, por así decirlo. Y en segundo lugar va a ser el hero name. Y por último vamos a meter también un objeto de tipo date con birth date, la fecha de nacimiento de cada uno de nuestros héroes. Creamos un constructor con parámetros, unos 100 parámetros. Creamos también getters y setters para los distintos atributos del héroe y con esto ya tendríamos nuestra clase héroe, la representación de los héroes. Bien, ahora en el DAO vamos a crear lo que sería nuestra clase de servicio. GEO DAO service. Bien, esto va a ser un servicio. Y aquí es donde vamos a contener los datos dentro de un array de estático. Por lo tanto vamos a crear un array de estático, array, o sea list, perdón. Y vamos a crear con array as list. Una serie de objetos, de héroes. Y un giro. Vale. Vamos a, perdón. Vale, vamos. Le tenemos que asignar una idea a cada uno de los héroes. Si os acordáis, luego venía su nombre de identidad secreta. Después su nombre de superhéroe. Y por último su fecha de nacimiento. En este caso vamos a ponerles a todos New Day. Vale. Vamos a poner un par de héroes más. El ID, si os acordáis, tiene que ser único, por lo que lo vamos a aumentar. Aquí podemos poner a Tony Stark como Iron Man. Y aquí podemos poner, por ejemplo, a Bruce Banner como Hood. Así que es curioso como todos los personajes de Marvel. La inicial del nombre y del apellido en la mayoría es la misma. Bien, con esto tendríamos nuestra lista de héroes. Otra cosa que vamos a necesitar para mantener esta especie de base de datos simulada sería un atributo estático que nos indique el número de héroes que tenemos introducidos hasta ahora en la base de datos. Y ese número nos va a servir como contador para conocer el ID que debemos asignar a cada uno de los héroes que insertemos dentro de nuestra base de datos. Por lo tanto, el contador lo inicializamos a 3. Ahora vamos a necesitar una serie de métodos. Dijimos que queríamos obtener a todos los héroes. Queríamos obtener un héroe en concreto. Ser capaces de añadir un héroe nuevo y también ser capaces de borrar un héroe. Por lo tanto, en primer lugar, para obtener todos los héroes tendremos un método público que nos devolverá un listado de héroes. Podemos llamar findAll. No necesitamos ningún parámetro de entrada porque no necesitamos identificar a ningún héroe en concreto y lo único que haremos será devolver a los héroes. Bien, ahora para obtener un héroe en concreto. FindHeroById. Necesitamos un parámetro de entrada que sea el ID, que sea el identificador único del héroe. Y en base a ese identificador de héroe, podemos crearnos una variable que es la que vamos a devolver tanto en el caso de encontrarlo como en el caso de que no lo encontremos. Si no lo encontramos, de momento vamos a devolver un null. Ya veremos lo que hacemos en el futuro. Ahora, simplemente recorremos el array. Y si el ID se corresponde, es igual que el ID que nos pasan por parámetro, devolvemos el héroe que hemos encontrado. Y en el caso de no encontrarlo, de momento vamos a devolver un null. Ahora vamos a ver cómo podríamos añadir un héroe. Y en este caso, igualmente, podemos devolver un héroe o podríamos devolver un booleano, un void, lo que nosotros determinemos. En nuestro caso, en este caso, tenemos que recibir un héroe como parámetro de entrada, que va a ser el nuevo héroe a añadir. Y a continuación, lo que vamos a tener que hacer también es asignarle un ID a ese héroe. Si es un nuevo héroe, no debería traer un ID. No debería tener un ID si no ha sido persistido en la base de datos. Por otro lado, sí que es verdad que ciertos motores de persistencia tratan el save y el update de la misma manera, con la misma operación. Y en función de si ya tienen un ID o no tienen un ID, actualizan el elemento en la base de datos o generan un elemento nuevo. En nuestro caso, vamos a asumir que cuando llaman a este método, añadir héroe, lo hacen siempre para un héroe nuevo y que, por lo tanto, no tiene ID. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es asignarle el ID a nuestro héroe. El ID que le vamos a añadir, como actualmente el counter está en 3, tenemos que hacer un más, más counter. Y así aumentaríamos el valor de nuestro contador y a la vez le añadiríamos un ID al héroe que vamos a añadir a nuestra lista. Por lo tanto, ahora ya simplemente tendríamos que añadirlo. Heroes.hero. Y podríamos devolverlo, como os digo. Y devolveríamos al front un héroe, el héroe que nos han pasado, pero ya con un ID asignado. Por último, para borrar un héroe, y aquí podemos devolver, por ejemplo, un booleano. DeleteHero. Y nos deberíamos obtener un ID como parámetro de entrada que nos servirá para identificar al héroe que queremos borrar. Bien, lo primero que podemos hacer es crear un iterator. De tipo Hero, HeroIterator, igual a Heroes.iterator. Con este iterador lo que vamos a hacer es recorrerlo. Y vamos a almacenar el héroe que queremos borrar en una variable. Y lo que hacemos es que vamos almacenando, vamos comprobando si el ID del héroe que vamos recorriendo en cada paso es igual al ID que nos han pasado por parámetro. Lo que hacemos es un HeroIterator. Y un break. Ok, aquí está aquí. Ah, perdón. Si no lo encontramos, devolvamos false. Bien, con esto tendríamos nuestro héroe creado, nuestros héroes creados y un servicio que incluye una especie de base de datos estática con el que podemos más o menos gestionar a nuestro listado de héroes. Entonces, buscarlos a todos, encontrar un héroe por ID, añadir un héroe o borrar un héroe. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo crear un método GET, los métodos de tipo GET para ir consumiendo este servicio. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!